vaya entonces como decíamos había un suscriptor que le había encomendado una visión apoyo pero apoyo como hoy que ya no está en el canal se la había encomendado armando le dijo armando mira aquí está este dinero que es para algo que nos pidió un suscriptor pero el escritor le escribió a la jenny le dijo mire jenny yo no veo que saquen eso así que yo no sé si apoyo que no está en el canal se agarró el dinero no sé pero no la cosa era que el tiempo no nos había dado todavía porque estábamos esperando la fecha indicada que pasó ya no hablo la llana hace la fase 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 mamá y está fase 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 1 2 3 vaya si quiero agua ya me gracias una estrella entonces ese suscriptor le había dicho eso sí cae por eso sí cae por eso sí cae pásenla pásenla por favor pásenla y eso que ya 1 2 3 vaya y tenemos otra 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 regla que si todo en el suelo todo en el suelo y si todo en la cama todo en la cama así que no tenés porque está sentado desgraciado y nadie está sentado entonces ya es el suscriptor qué pasó ya me ese sector le dio la misión al pollo y luego el pollo se la encuendó a todos nosotros y ahora que si ya tenemos un poquito de tiempo lo vamos a sacar lo vamos a realizar a llevar a cabo y ese es el suscriptor se llama si tenés el derecho y bonilla castellón no hay hija no hay yo mío no no ya ok entonces ojo se castellón lo mismo hija padre lo mismo lo que pasó es esto que ahora lo vamos a llevar a cabo ok lo que le pidieron apoyo según decía era que las bichas las mujeres del canal pase papayito 1 2 3 ya no pegó no pegó no pegó entonces ya el suscriptor dijo que quería que las chicas del canal habló ok entonces el suscriptor josé castellón quería que las bichas a las mujeres del canal estas preciosuras que están aquí o sea nosotros los hombres después que ustedes cocinaron las bichas nosotros hiciéramos algo diferente comernos esas pupusas ustedes van a preparar eso comer 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 los huevones de los hombres las bichas huevones o sea los hombres huevones y ellos van a comer y ustedes nada si no los hilos huevón camina por todos lados dando vueltas espere espere todos huevones si así dice la gente de todo 4 mantenidos mantenidos si que se la comen enteras y todas las pupusas si todo que no van a caminar y hacer fuerza que vayan a jalar las cosas por lo menos olviden olviden ok ok entonces vaya él quería que las mujeres cocinaran pupusas y que tuviéramos un convivio de pupusas pupusódromos y todo muy bonito resulta que lo vamos a hacer tal y como lo pidió no más de que ahora le vamos a llamar a esto la pupu pizza pupu pizza saben por qué porque vamos a preparar unas pupusas camarada que van a parecer pizzas así pizza gigante grande grandísima rellena no esa nombre así va a ser la bola de masa pero la pupuza va a ser una pupuza pero vamos a ver quién 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 aquí la nayelia la nayelia que a veces una pupuza así también de grande grandísima y se la fue a comer allá un reto que había en holoculta en holoculta hacen una pupuza gigante y luego se la comen entre todos vaya esta vez vamos a hacer un reto de pupu pizza o sea lo que el sucriptor quería era que las mujeres cocinaran ok las mujeres van a cocinar el sucriptor quería que después las comiéramos ok si las vamos a comer también los hombres los hombres los hombres se van a comer esas pizzas gigantes pero gigantes y vamos a hacer una competición quien todos son los hombres y son los hombres porque los hombres trabajamos más ok ok no si también tenemos grandes huevos y sí sí vaya entonces entonces vamos a hacer una competición las pizzas van a ser van a ser piso digo la la pupuza para la pupu pizza van a ser gigantes levante la mano quien cree que se alcanza a comer cinco pupu pizza así claro papá tenía que ser el que come la pupu de piedra vaya levante la mano quien cree que se alcanza a comer cuatro pupu pizza 5 chistín levante la mano chuga levante la mano quien cree que se alcanza a comer cuatro pupu pizza el tico el sapo levante levante la mano quien se come tres pupu pizza armando quien más no quien quien que se considera que se come tres pupu pizza pey chugar el tico ya va por ahí eh 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 chistín marlon julio gilo todos los hombres entonces 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 el reto va a ser quien se come tres pupu pizza primero tres pupu pizza primero a ver quien cumple ese reto so que la papá aquí estamos en el 4k so que la papá so que la so que la papá y y el que no haga ni siquiera el intento y no se alcanza a comer por lo menos por lo menos una y media va a pagar el premio de los que si coman el que no se coma por lo menos una pupu pizza y media se va a pagar el premio de los que si coman se la vamos a poner barata 10 dólares 10 dólares 10 dólares muy poquito muy poquito que va a bailar para ganar julio le gusta el pisto le vale reata porque en la batalla lo gana igual que vos cuando faltas vaya vaya uy papá mire lo que nos trae mario mario bros sugar vaca no 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 habló como vaca no no se mmm ah que lo guarden en la cocina gracias mario gracias 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 nos trajo una costalada de mango es para nosotros los mango una costalada de mango para ser fresco ahora está bueno fresco el mango mmm riquísimo con la pupusa para el reto deja de estar empezando a comer marrana vaya entonces entonces donde hay agua fresco nos dimos que si pues si la pata y todo vamos ah venga papá ¿qué pasó dijo? bebe uno dos y tres que no esperes que no déle balda vamos y hablemos entonces no ha dicho ya puede hablar aaaah 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 ay dios mio por favor dame presidencia como pasa ahorita por ejemplo el que tenga algo que opinar que le levante la mano y usted le da el permiso aaaah 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 julio tiene razon aaaah julio julio que es que que levante la mano y usted le da el permiso de hablar o algo así para que no todos se metan a la mitad tiene que rebajó se le bajó la gracia para que ya está pensando mucho mejor la gracia la gracia la gracia la gracia va entonces como les decía este cocinando pero es nada digo este este salvador 4k renovado va a traer todo eso nuevo y diferente pero muy diferente o sea algo jamas visto algo diferente ok ya puedes hablar ya puedes hablar no he dicho ya no he dicho nada 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 ya lo he dicho ahora que no se habla todo ay dios mio así que chiste es que era mejor coseña no quiere camorra dice quien quiere camorra chistín ajá que pasa vaya entonces ya la vas a ver entonces las reglas las chicas van a cocinar los hombres van a comer pero las pupupisas van a ser nomas para el reto o sea pupupisas van a ser las grandes las inmensas las así enormes como la panza de chuga de la masa solo la masa yo me voy a sacrificar por ahí había una charola metálica sáquenla para ver ahí se van a rebuscar ustedes si en la bodega si ahí pero ajá pero yo digo que como una pizza de 12 pulgadas más o menos así como de 12 pulgadas más o menos va a hacer algo así algo así vaya ay 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 como una pizza de 12 pulgadas más o menos si como una pizza de 12 pulgadas más o menos y como ahí tenemos tal vez está todavía las cosas para partir pizza hasta la vamos a partir para que se vea pupupisa pupupisa ok